In your life, in your life, oh my god In your life, in your life, in your life, in your life Here we go, esta noche todo es eso Here we go, ven conmigo, si me juego, ven y me acerque a ti Here we go, con la llama de tu piel Here we go, la veremos en la oscuridad Hay una luz, dentro de ti, enciéndeme, es para mi Venga a mi piel, me acerque a ti Venga a gozar, contigo aquí Y yo me tengo, como la ley guay, cuando puedo Como la ley guay, me acerque a ti No me never physically, me at senator Just live your life, you're gonna live your life Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Here we go, ven conmigo,ação, amor Here we go, si me covid em Cayera no me use El Señor y ah 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 Quiero sentir que me quiero tomar Lo más bonito es lo que más te va a buscar Give your love, give your love, give your love Give your love, give your love, give your love Just give your love, give your love Juega tu fuego, give your love Let me pass you by Just give your love, give your love Let me pass you by